El robo de la CINCAR es un proceso a través del cual los ciberdelincuentes primero te estudian, te analizan a través de las redes sociales, de la cantidad de información que tú posteas y que muchas veces no tienes cuidado de publicar en las redes para identificar quién eres y qué posibilidades tienen ellos de poder sacar ventaja del robo que te van a cometer. Una vez que tienen esa información previa en un proceso llamado reconocimiento, lo que hacen es que tratan de suplantarte ante la entidad de telecomunicaciones, cualquiera de las que existen, porque desafortunadamente en Colombia los mecanismos que ellos tienen para protegernos y evitar que nos cambien la CINCAR de una manera muy simple, pues son muy pocos, entonces muchas de ellas incluso sin necesidad de presencialidad, a través de un proceso completamente online, te hacen el cambio de la CINCAR, y eso hace que un ciberdelincuente pueda suplantarte ante estas entidades, les llega a él la CINCAR que suplanta tu celular, tú no tienes conocimiento de lo que está pasando hasta el momento en el que tu celular deja de tener señal, porque el nuevo celular del ciberdelincuente ya te ha suplantado. ¿Y para qué lo hacen? Porque a partir de esta información lo que ellos generan es poder comunicarse con tu banco, que las alertas de SMS que llegan de transferencias y demás le lleguen al ciberdelincuente y no a ti, y de esta manera poder suplantarte completamente, no solamente en tus redes sociales, sino también en tus entidades bancarias, y todo lo que puedes hacer hoy con tu celular, que se ha convertido en la herramienta principal de trabajo para la mayoría de las personas. De los riesgos que tenemos allí, uno de los principales es que la mayoría de las personas estamos tratando de ser un poco más seguras y habilitando seguros segundos factores de autenticación, sobre todo cuando hacemos transacciones financieras. Todas las entidades financieras de Colombia hoy lo tienen, y lo que hacen es que te envían un mensaje de texto con un código para poder aprobar una transacción monetaria. Entonces, ese código ya no te llegaría a ti, sino al ciberdelincuente, con lo que te estarían robando de tu cuenta sin que tú te des por enterado. Digamos que es uno de los principales y en la forma en la que más fácil los ciberdelincuentes pueden sacar partido y sacar dinero. Otra de ellas es que tienen acceso a tus redes sociales y a partir de esa información de las redes sociales pueden suplantarte, y le ha pasado a personas de la talla del CEO de Amazon, de Mark Zuckerberg, donde han suplantado sus redes sociales, y pues imagínense el impacto que esto puede generar para una empresa o para una persona cuando empiezan a comunicarse, no siendo él, sino un ciberdelincuente, con tus contactos, incluso a pedirles más información para poder aumentar el rango del ataque, no solamente para ti, sino a tus contactos, y poder también estafarlos a ellos. Entonces, digamos que son como los dos principales riesgos que vemos allí, la suplantación de todas tus redes y las cuentas bancarias que tú puedas tener en cualquier entidad financiera. Desafortunadamente, el principal riesgo tiene que ver con los controles que hacen hoy las empresas de telecomunicaciones que te ofrecen el servicio celular para entregar esa SIM. Tú podrías, a través de algún tipo de derecho de petición o incluso un proceso normal, si así lo tiene cada una de las entidades, solicitar, por ejemplo, que a ti no te puedan cambiar la SIM card si no es presencialmente. No sé cuáles de ellas lo aceptarán o no, y digamos dependerá como de cada una. Pero es una de las cosas que puedes hacer. Y lo más importante, el autocuidado que tú puedes emprender es poner cuidado cuando tú posteas, cuando tú compartes información en línea, cuál es la información que estás posteando. Porque no solamente para el ataque de la SIM card, sino para muchos atraques a través de ingeniería social que utilizan los ciberdelincuentes, pueden utilizar esta información para hacerte daño a ti o a tus seres queridos. Entonces, es muy importante entender que no tenemos que estar posteando todo y protegernos frente a ese tipo de posteo. De la misma forma, utilizar las protecciones que traen estas redes sociales de segundo factor de autenticación para que no simplemente con un password, sino también con un celular que te llegue a tu celular el número o a través de la huella, pues puedas ingresar, de tal forma que si alguien logra obtener tus datos a través de cualquiera de estos mecanismos, pues no los puedan hacer, no puedan hacer uso de ellos de manera así.